Tenemos información exclusiva que compromete a Claudio María Domínguez. ¿Vos me querés inculpar de algo? ¿Me querés decir que yo tengo algo que ver? Genio divino del alma, con cosas chotitas, con cosas feas. No. Estamos desde la casa de Claudio, donde aparentemente habré invitado a el Pity Álvarez, Santos. Muy bien, seguiremos informando. Por ahora, otro tema. Terminó el show. Arrancan las noticias. Te pido bildis, te pido bildis. La verdad, Mario, viste que Marcelo siempre estira el tiempo como un chicle, ¿sabés? Minuto, minuto, pará, 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 pará. Minuto, minuto, pará. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Guido acá, Adrián? ¿Se lo lleva? ¿Se lo lleva? No, 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 no. A ver, locutor. Claro, estaba cerca. Pero, 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 ¿viste cómo es? ¿Viste cómo es esto? Ah, mirá vos. Eh, pará, 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 Guido. Vos sos un crack. Sos Atila. Donde quizás el pasto no crece. Eh, pero, pero, Marcelo, eh, ¿cómo mejoramos? Alejandro, precisamente vamos a tener que aguantar y esperar. La inflación, como el culo de Sol Pérez, seguirá creciendo junto con la dólar. ¿Qué decís, Bonelli? ¿Qué decís? No, yo, la verdad, no sé en qué te has convertido. No estás viendo la realidad. Acá, compañero, el que no, el que no quiere es usted. El que no quiere es usted. Porque el que puede, puede. Y el que no critica. Ah, lo decís por mí, lo decís por mí. No sé vos, Hugo, querido, pero yo con Mauricio estoy chochísima. Le pregunto, doctora Carrió. ¿Usted vio el apocalipsis? ¡Te respondo yo, Nathan! Yo vi las estrellas anoche y no fue en el planetario. Eh, el planetario, el planetario no se mancha, maestro. Y la pelota menos. Eh, la verdad, me parece muy bien, Diego. La verdad, yo no coincido con lo que vos decís. Eh, no me parece, Horacio. La verdad no me parece. Muchachos, pongamos paños fríos, que esto se está yendo de tema. Más que frío, ni que frío. Estoy con la sangre caliente. Mirá, mirá lo que es esto. Quiero ir a Rusia y traerme la copa. Macaya, escuchame una cosa. Vos también sos pecho frío. Lionel, quédate tranquilo. Y acordate de rezar por mí. Y obviamente, hace lío. Hace lío.